Sonido galuga gracias, sonido chambao para el chuy, dice aguas que ahí está la cámara que divorcia el lente más cachondo en esa noche Vamos a bailar domas y caballeros un tema que vamos a grabarlo aquí con Juanito Live A ver si se quiera, manda para la soda, hoy, en esa noche, para saludar Si Pancho Villa viviera, o los niños malos la tuviera, como no está, el terreno que lleva la bandera Para saludar niños malos, los han venido para la sangre sonidera de Smokey, como no, un saludo superficial para el lobo hoy y toda la sangre sonidera Vámonos a bailar para soldados de la 42 que nos acompañan en esa noche, hoy para el micro, que nos acompaña también en esa noche Vamos a bailar, escúchalo, báilalo, báilalo, báilalo Empieza con tambores, Juanito Live, Juanito Live, vamos a bailar Para Emilio Bravo, que no ha traído nada el pinche Emilio Bravo Ahí están los soldados de la 42, el micro Báilenlo, todos los cholos, todas las estrellas del éxito Vamos a bailar, venga, venga, venga el sabor Juanito Live Pásame tu sol Emilio Bravo No estamos muertos Y seguido somos niños malos, los anábeños Haciendo ruido Hasta para mi canal Hasta el estado para hacer el loco, bambiro el cuero Pumiendo la mordita candela En Aguantepec Pueblo, el guerrero Niños malos para el chinaca, el Pompeyo en sombra El calaco, el Junior Miss Jotas, el Gusano, el Chinaca, búfalo Como dice, mujer a sapito Para atrás ver el chalo Dices, el Bubano Dor Brooklyn Barrio, niños malos, mi familia mexicana Ya regresarás Niños malos de niños malos Ahí está para sonido, bros Ahí te va Ya en unos instantes sonido, bros Dice que suene Ya regresarás Las campañas que retombe todo Brooklyn Barrio Cede del éxito Acabamos de llegar Ya nos venimos a reportar Venga para el Big Boss El maldito Soul Rock El maldito J para el Terno Terco El más maldito ese príncipe para mí Que Emilio Bravo El más bravo para mi compadre Yo ese Jotas 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 Shory, Quinta Avenida, Presente Niños malos, jefe de jefes Para el perro, el chango, el oso, el piqui, el desmarroso El camarón, el brillo, el leche, el monquiquis Para Scrappy, Popellito, Scrappy El morelos, el dedipi, para el leche, el punga, la trevi, el santos Lo dices Con el mago mayor, hasta las rocas Para mi canal, el oso Lo dices La famosísima Mara Échate el mío Échate el mío, terco Dicen los bailes, andamos organización Estrella del éxito, representamos Reyes, el maldito imperio Así nos llamamos, Sol Rack Para Tento Emilio Bravo, para Juanito, el maldito J Para Príncipe, JG, Sombra USA Para Andrés, Imer Sonny Para Chirantina, el champúrino, el pecho, el camarón, el desmibre, el saltillo, el tequila, el ponki ¿Cómo estás? Fega para el chambelé, el pecho Para el yoga Para el lío Chinmus, ya tengo Ttaquitos, Mike Míng endia Venga para el tímido, el sucio Iudi castillo, la pulguita, para Cati y Ara, J.M. y laНе Y como 1500 cabrones Que no trabajan Y como sacan para las exclusivas cabrones Dice Dios nos vio nacer Me vayó, nos dio a conocer Somos los poderosos de la cumbia que traza Es Happy Boy ¡Oh! Bani Lucero, DJ Luigi Orlando Islas Aldo Venga para volarte Paloquito, Esmael, Noé, Dani, Yvara Esmilla, Azteca, Roberto Romais Todos los que mandaron lo dice el poderoso Puro poderoso, puro poderoso Hoy contigo ¡Pasta! ¡Pasta! Tengo que se envela pensando que te hice Y no encuentro respuesta, creo que no me quise Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Dice la primera, la N, la segunda, la M Porque somos y seremos nanditos niños malos No se anaben y andamos Donde quiera rifamos Venga para el sombra, el borde, el chinaca Para el terreno, el vampiro, el gasper, el chalo El carnetco, para el payaso, el guis, para el junior, el gusano, el roquero Azteca, el champito, el dun y el suqui, el chiquirín, el sortiano, el randy Para el terreno, toda la gran familia mexicana, Guadalajara, pueblo Puro cocho de guerrero Todos los malditos de esa gran familia mexicana Hoy contigo ¡Magia! 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 Ahí se las debo Con la voz ferrona Recordando el 1240 Al Smiley Y el gasper Y el chay Puro pinche el solote Para 4-2 Y todas las estrellotas, damas y caballeros Ha llegado el momento supervencial En esa noche todas las estrellotas del éxito